Que se narra produce el puente como medio de asistencia, tenemos un problema El doctor preocupa más que el paciente, tenemos un problema El doctor preocupa más que el paciente, ay ¿Qué parte ocupas tú? ¿Qué ensucias con tu pierda? O Paco, ya no es cristal lo que te ciega Yo quiero escuchar y aprender, quisiera arreglar el mundo Que veo en vesículas raquíticas, solo cuando no es sabor Solo cuando hay perdón, solo cuando siento el odio Por impotencia de que nace a manos con violencia el primero La dolencia de querer decir y no tener lo suficiente dentro del barro No hay una opción, variedad de solucionar, proporcionar el cambio, tranquilidad Creamos, excesos, saquemos, palazos blandos y consistentes El deseo de ser deseado, veo que arranca todo y dos la acusa clara Los enfados son estimulados por contrastes de una ética malsana Recuerda de andar tranquilamente, que nos vengan a joder un amor Si no perder por unidades, veo faltas por todos lados Veo sobras y sobraos Hago de lo fácil y difícil y me enchufo Al déficit de definir demencia de verbal Anda, anda ¿A qué aguanta esto eso que me viene? No quiero ser creyente de algo ambiguo Bueno, me voy a contar, mira Me presento al mundo Son Pilar Gracias Cantareta Y mis ojos son pequeños Pero claro, como el agua Como el agua cristalina que baja de la montaña Y como el aire que corre no se quiere parar Y con todo lo que se encuentra tiene la misma mirada Para el pobre, para el rico, para el hombre, para la mujer Para el niño y para la niña, para todo el mismo placer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!